hola bienvenidos a mi canal bien y hoy vamos a hacer ya un producto para usted hacer ganar plata en la pascua si es enero pero ya tenemos que nos arreglar nos ahí nos organizamos para ya tener nuestros productos sacar las fotos hacer la lista de precios de todo lo que vamos a vender en la pascua así porque ya está cerquita entonces hoy yo voy a enseñar un pastel en formato de huevo de pascua bien esta idea que yo estoy haciendo hoy es para como si fuera un postre para la pascua así para compartir con todo en la pascua entonces usted puede vender los huevos de pascua y también puede hacer también este este postre a comerse postres de pastel sí que es en formato de huevo decorado y con un conejito sí bien para empezar yo voy a utilizar un molde de huevo de pascua acá yo estoy utilizando un de cientos gramos sí pero se puede ser más grande sí vamos a dirigir la cobertura sí en el microondas en potencia mediana o si usted no tiene microondas puede también ser en baño maría vamos a poner en microondas cerca de un minuto sí acá vamos a utilizar cerca de 200 gramos de cobertura para este huevo sí y vamos a hacer aquí la cáscara de la cáscara del huevo entonces para hacer esta cáscara no podemos hacer muy gruesa como un huevo de pascua así porque si no es muy duro para usted cortar si se queda muy grueso entonces vamos a hacer un poquito más delgadita entonces si su cobertura es bien líquida entonces tiene que ser como dos camadas si si no una camada es suficiente para usted tener ya una cáscara pero no puede ser muy gruesa tampoco muy delgada porque si no se rompe con mucha facilidad si vamos a llevar a la nevera esta cáscara hasta que ella se endurezca si no sé no es necesario que ella ya esté foca sacando como si para sacarla del molde si solamente endurecer está está bien ahí vamos a sacarla y vamos aquí a empezar a hacer el montaje para el montaje yo voy a utilizar la masa de limón siciliano que yo enseñé en una otra en primer vídeo de este año si entonces si usted no sabe hacer puede clicar aquí arriba a donde yo enseño a como todo el paso a paso para usted hacer la masa de limón siciliano y yo voy voy a también a rellenar con un relleno de chocolate blanco que todavía también enseño aquí en el canal entonces usted puede clicar aquí arriba también para mirar cómo se hace el relleno de chocolate blanco si usted puede elegir el relleno y la masa de su preferencia también sin problema ninguno de chocolate y aquí también hay muchos vídeos que usted puede pescar ahí para mirar rellenos y masas distintas sabrosas muy ricas para usted hacer ahí en su huevo si para utilizar para hacer su pastel en formato de huevo entonces aquí a la el primer chip que yo voy a dar para ustedes es yo voy a poner acá el relleno en una manga pastelera si y vamos a poner una camada poquito aquí en el chocolate si en la cobertura en huevo porque eso para pegar la masa si usted no pega la masa cuando usted cortar este pastel este postre el base va a salir la cárcara de huevos va a salir el chocolate si entonces yo hago eso para que se pegue el chocolate en la masa después de eso vamos a poner aquí las camadas de masa si del limón siciliano voy a humedecer con almíbar si y ahí vamos a poner relleno la masa de relleno más hasta hasta llenar todo mi huevo y después de eso vamos a llevar nuevamente para la nevera para que se suelte el el huevo de páscua ah vamos a elegir una base para donde poner y vamos a poner ahí el huevo ahí arriba de la base y vamos a hacer la decoración mi sugerencia hoy va a ser un conejito la cabeza de un conejito sí entonces para eso yo voy a utilizar el fondant blanco vamos a hacer una bola después vamos a ser como un cono ahí y vamos a aplastar este cono y vamos a pegar ahí arriba de nuestro huevo de páscua mira si mi masa está húmeda usted puede pegar no es necesario poner nada para pegarla sí pero si su masa es estuviera un poquito seca entonces puede pegar con el agua sí vamos a ahora hacer dos bolitas para hacer el lónsico vamos a poner a pegar ahí en la cabeza después vamos a hacer un conito y pegar en medio del lónsico para hacer los dientes y con una esteca vamos a dividir ahí los dientes hacer una bolita rosa pegar ahí para hacer la nariz y después vamos a modelar las orejas si las orejas tienen el formato como si fuera hojas y entonces yo voy a hacer así como dos puntas ahí vamos a aplastarla vamos a hacer el blanco más grande y más chiquito vamos a modelar la misma forma con la pasta rosa vamos a pegar ahí las orejas después para hacer los ojitos vamos a hacer dos ovalos negros y vamos a pegar ahí y después vamos a hacer las cejas sí para las cejas yo voy a utilizar un pincel cinco ceros y también también voy a utilizar en colorante negro sí entonces aquí ahora todavía ya tenemos el conejito listo usted puede hacer con antecedencia eso sí entonces puede dejar las cabezas todas listas y después solamente pegar ahí arriba de nuestro huevo de pascua así para adelantar su trabajo entonces después de eso vamos a hacer el acabamiento acá y el huevo de pascua antes de hacer el acabamiento yo tengo un invito para usted para participar de un workshop gratis a donde yo voy a enseñar decoraciones de huevos de pascua con temas masculino con moño femenino con con la rosa silvestre y también vamos a hacer con conejito totalmente modelado con cuerpo piernas brazos y todo más sí entonces para participar hay un enlace aquí abajo en la descripción del vídeo usted clica entre mi grupo de whatsapp por ahí usted va a recibir todas las informaciones sí bien entonces aquí está listo ya nuestro nuestro conejito vamos a hacer el acabamiento voy a utilizar una dulce de estrella yo esta es número 22 y voy a colorear el glacé real que yo estoy utilizando acá con colorante azul turquesa entonces vamos a colorear y vamos ahora a hacer el acabamiento entonces vamos a hacer como si fuera una trenza sí entonces yo voy a hacer así como un conito en la diagonal y otro también en la diagonal y así vamos a hacer el acabamiento en nuestro huevo de pascua y aquí ya tenemos una óptima opción para usted hacer ahí para su pascua parece que es muy temprano enero pero ya tenemos que empezar a nos nos organizarnos y todavía espero que ustedes pongan también este producto en su cardápio para venta ahí en esta pascua para ganar mucha plata con sus clientes